Un abrazo profundo en mí Solo es una llamita Sigue mi fe fuerte y creciendo Y no tardará un incendio en arder Encerner mi fe, mi ángel lo es Haz de mí pura y santa llamar Todos podrán ver que arde un fuego en mí Encendido por tu nombre y poder Comienza a arder Enciende mi fe Fe en fuego Si tomando una vela Enciendes otra Y esa otra Haz igual Al tu notarlo El mundo lo mostrará Arderá, brillará Con la santa llama Encendente mi fe Mi ángel lo es Haz de mí pura y santa llama Todos podrán ver que arde un fuego en mí Encendido por tu nombre y poder Comienza a arder Enciende mi fe Fe en fuego Nuestro mensaje al mundo hay que dar Encendente mi ángel lo es Encendente mi fe Encendente mi fe Mi ángel lo es Haz de mí pura y santa llama Todos podrán ver que arde un fuego en mí Encendido por tu nombre y poder Encendente mi fe 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 ¡Fel fuego! ¡Fel fuego! ¡Fel fuego!